¡Vamos! 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 El Espíritu Santo Hoy vivimos en el amor En la vida de Dios 50 años de ser descrito De nuestro pueblo querido de joyas 50 años de ser descrito De nuestro pueblo querido de joyas En la vida de Dios 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 y el programa de fechas 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 y el programa de fechas